Sí, bueno, este fin de semana se registró un hecho de lesiones. Nosotros estamos investigando, aparentemente fue en el barrio 9 de Julio, donde una persona resultó herida con un arma de aire comprimido. Y bueno, estábamos esclareciendo el hecho, hubo un detenido. Y bueno, estábamos poniendo en conocimiento a la fiscalía y bueno, vamos a proceder a ver qué surge de la causa. Podía, bueno, pudo pasar a mayores, porque si bien es aire comprimido, pero aparte de poder lesiones, también depende de la distancia, puede generar algún tipo de situación mucho más profunda, ¿no? Exacto, sí, no solo de la distancia, sino también el lugar donde impacta, porque puede afectar un órgano de vital importancia, como el ojo, los oídos, etc. que si llega a impactar, bueno, puede ocasionar otro tipo de lesiones. No solamente fue con una persona, si también el hijo, o saltó el hijo, si no me equivoco, también fue agredido. Exacto, sí, fue a pedir explicaciones, aparentemente, y bueno, también fue agredido por la misma persona. Ah, ¿está detenida esta persona? Está detenida en este momento. ¿De una persona de qué edad estamos hablando, doctor? Estamos hablando de una persona de 20 años. Ah, bueno, está detenido y a disposición de la justicia. Está detenido, pero sí, están estableciendo la situación en la cual se encuentra por estos hechos. ¿Algo más que agregar, doctor? No, desde ya le agradezco y, bueno, tenga muy buen día.